Bueno, para hacerles conocer a la ciudadanía, en el sector de Santa Marta se produjo dos personas heridas, producto de unos ciudadanos que habían procedido a dispararles a estas dos personas. Inmediatamente llaman a la policía para que verifique esta novedad. Avanzando personal, tanto del eje investigativo personal de DINASED, como personal preventivo, avanzan hasta este lugar. El personal de DINASED inicia las investigaciones, dando como resultado que el lugar donde posiblemente se encontraba uno de los causantes de este hecho delictivo. Al momento ingresa el personal de DINASED con personal del Grupo de Operaciones Especiales, del Grupo de Operaciones Motorizadas, ingresan hasta este domicilio, donde proceden a la aprehensión de un ciudadano y al momento de realizar la búsqueda en este registro de esta vivienda, encuentran un fusil y dos submetralladoras. El fusil se encuentra con munición. En el momento estamos verificando ya, el ciudadano tiene aproximadamente 20 años de edad, estamos verificando, hemos verificado antecedentes, no tiene antecedentes personales. Este es el trabajo que realiza la Policía de Esmeraldas con la finalidad de capturar a las personas que cometen estos actos delictivos.